muy buena gente que tal estáis bueno hoy vamos a decir ganado del concurso ya es día 8 domingo día 8 luego estoy subiendo un poco tarde la verdad que casi casi se me olvida casi pero bueno al final no se me ha olvidado recuerdo que era una cake para GOG del juego Free Space 2 y nada muchas gracias a todos los participantes y vamos a ver quién es el ganador no hay que alargar mucho el vídeo porque porque no hace falta así que vamos para ya una dos y el ganador es es maniasticdest en el comentario participo así que felicidades compañero como lo hacemos pues en el mismo mensaje en el mismo comentario en este vídeo o en el anterior donde quieras ponme ahí tu correo pones un comentario con tu correo y me pongo en contacto y así no hay ninguna clase de no me puede estafar básicamente porque lo han intentado y alguna vez lo han intentado si tú me pones tu comentario con tu con este mismo nick yo sé que eres tú cien por cien así que eso si en cambio si digo no escribe tu primero como ya hice alguna vez en concursos anteriores pues ya un chaval o chavala no sé ya me puso yo soy el ganador y no era él así que que eso felicidades también muchas felicidades o sea esperemos es una cake de un juego que creo que no lo comente la verdad es que no lo comente creo que no lo comente pero supongo que la gente que ha participado ya lo conoce juego de espacio del espacio de naves multijugador y aquí nuestro compañero le metió muchas muchas horas así que nada no me enrollo más ponte en contacto como te he dicho y creo que ya está dejamos una semana la semana siguiente no habrá sorteo y la siguiente semana pues ya haremos ya habrá otro sorteo vale cada dos semanas habrá un sorteito al canal en alguno habrá alguna condición especial no todos serán así en alguno que otro habrá una condición especial pero bueno eso ya lo diré más para adelante así que muchas gracias por participar y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego